Me encanta que las marcas a veces dejen de lado los SUVs, se olviden un poco de esos modelos que nos encontramos a diario por la calle y se centren en hacer vehículos que realmente sean prácticos y polivalentes, como los nuevos monovolúmenes que están llegando al mercado. Hemos probado ya varios y nos faltaba por probar uno de los últimos que han llegado al mercado, se trata del Hyundai Staria. Fijaros que aspecto tan futurista, pero que no os engañe, porque debajo del capó hay un verdadero motor diésel de más de 170 caballos y ojo, tenemos 9 plazas en su interior. En esta videoprueba vamos a descubrir todos sus secretos, así que como siempre ya sabéis dónde quedaros. Bienvenidos a Loaden Cars. El Hyundai Staria es el monovolumen de la marca coreana, se trata de un vehículo que como otras muchas marcas han decidido hacer parte de la carrocería de un furgón, consiguiendo un monovolumen espacioso y con el mismo equipamiento y tecnología que otro modelo Hyundai convencional. Mide 5 metros con 25 centímetros de largo, 1,99 de ancho y 1,99 de alto, y su distancia entre ejes es de 3 metros con 27 centímetros. Su principal atractivo, además del enorme espacio interior, es que es un vehículo dotado de 9 plazas en todas sus versiones. Se ofrecen dos acabados, tecno y style, y solo existe una propulsión diésel en su gama, compuesta por un motor diésel 2.2 CRDI de 4 cilindros y 177 caballos, con caja de cambios automática de tipo convertidor de par y 8 relaciones. La tracción será delantera o a las 4 ruedas, esta última opción disponible en el acabado style. Su diseño es otro de los puntos fuertes de este monovolumen, Hyundai ha querido darle un toque futurista, y es que realmente este Staria parece más un modelo eléctrico, debido al frontal tan dinámico. Nada más lejos de la realidad, este Staria diésel dispone de etiqueta C. Destaca la línea LED por encima de la insignia y las pequeñas entradas de aire de la parrilla. En el lateral encontramos unas llantas muy aerodinámicas en 18 pulgadas y un portón eléctrico con ventanilla manual. En la trasera encontramos ese diseño futurista en los faros totalmente verticales y en forma de píxeles o pilotos LED, un estilo muy retro que nos ha encantado. El sistema de iluminación está formado por unos faros LED que alumbran notablemente, con luces largas automáticas. Los precios parten desde 52.790 euros y nuestra unidad de pruebas en acabado tecno y color abyss black está en torno a 53.190 euros. Y aquí dentro de la Hyundai Staria encontramos lo mejor, su gran habitáculo y además su amplio equipamiento ya desde el acabado de acceso, este acabado tecno. Y es que ya tenemos pues el equipamiento de un turismo convencional, es un mono volumen, pero es que ya tenemos todo lo necesario para viajar cómodamente, un montón de elementos de confort y tecnología, que es lo que se busca hoy en día. Fijaros que tenemos lo primero de todo, un volante totalmente circular con esa estética que estamos viendo últimamente en los modelos de Hyundai, con unos cromaditos así en tipo aluminio. Y tenemos botonería física, pero ojo, está envuelta en negro piano, algo pues que siempre es mejorable, porque se araña y se ensucia con solo mirarlo. Detrás tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,25 pulgadas, donde podremos cambiar incluso la interfaz dependiendo del modo de conducción, podremos ver todo tipo de información, de ordenador de a bordo, referente a la navegación, kilómetros de autonomía, consumos, es decir, es súper, súper completo. Lo que os quiero comentar del salpicadero, aparte de las calidades, que es que en este habitáculo tenemos todo plásticos duros, es que tenemos un montón también de huecos, obviamente es un mono volumen y tiene que tener practicidad al 200%. Y tenemos un montón de huecos, como por ejemplo aquí un hueco para dejar una bebida, tenemos zonas para dejar aquí también documentación, móviles, tanto en el cuadro de instrumentos como en la zona del salpicadero central, además de la guantera. Y además también arriba tenemos más huecos, pero todavía no me adelanto. Perfecto, hemos visto, hemos visto cuadro de instrumentos digital, vamos a ver el sistema multimedia, 10,25 pulgadas también, y pues lo que ya nos ven acostumbrados a ver Hyundai en sus modelos, una pantalla con un montón de menús, además también tenemos conectividad plena, tenemos navegación, tenemos todos los reglajes y ajustes del vehículo, cámara trasera y con sensores, es decir, es un sistema multimedia pues muy completo. Tenemos un sistema de sonido básico en esta unidad, en el acabado superior podríamos equipar uno premium y la verdad es que yo lo he echado en falta porque si es verdad que este sonido a la que subamos un poquito el volumen se distorsiona bastante. Tenemos un climatizador bizona que lo tenemos aquí debajo, lo tenemos fuera de la pantalla, aunque en la pantalla tenemos la regulación de lo que sería toda la climatización de la zona trasera del vehículo, pero aquí tenemos el clima, podemos manejarlo desde esta botonería. ¡Ojo! Una botonería que es totalmente táctil en negro piano, toda esta zona de la pantalla es botonería táctil. No me ha gustado, le tengo que decir, no me ha gustado porque sí que es verdad que se hace impreciso, es una zona que se ensucia, se marcan siempre los dedos y a mí pues donde esté una botonería física que se quite lo táctil. Pero bueno, es lo que tenemos aquí. Y debajo también tenemos una botonería para seleccionar los modos de conducción o el park assist, entre otras opciones. Fijaros como tenemos la caja de cambios automática, la tenemos aquí en botonería, no tenemos una palanca sino que la tenemos en botonería como por ejemplo el Hyundai Tucson, algo que ya hemos visto, un cargador por inducción, toma de 12 voltios con tomas USB y más huecos aquí abajo para dejar cualquier tipo de objeto. Los asentos que tenemos, fijaros, son en cuero, tenemos tres aquí y ahí delante porque es un vehículo de nueve plazas, 3, 3, 3. Tenemos aquí pues obviamente unos asentos, este es doble, en cuero, agarran bastante bien el cuerpo, tienen reglajes manuales en esta versión y no tenemos calefacción ni aeración en esta versión. Pero os voy a decir que es muy fácil encontrar una postura de conducción perfecta para todo tipo de estatura y yo me encuentro muy cómodo conduciendo a esta área. Luego en la dinámica pues os comentaré un poquito más en profundidad. Bueno, tenemos más huecos en las puertas, tanto donde la zona del tirador como en la zona intermedia como en la zona baja. Es verdad que hay muchos huecos. Tenemos arriba, como os he dicho antes, arriba tenemos más huecos tanto para piloto como para copiloto y la guantera sí que es verdad que tiene un hueco bastante escaso. Por eso Hyundai nos ha puesto más huecos en el salpicadero como os decía. Y como os fijáis, arriba tenemos un techo normal y corriente, no tenemos un techo panorámico. Qué pena, es que para eso tendremos que ir a la versión Style donde nos pondrá no solo uno, sino dos techos panorámicos. Uno para la zona delantera y otro para la trasera. En esta unidad pues qué pena, no lo tenemos. Así que bueno, pues ahora sí que sí, hemos visto toda esta zona delantera. Vamos a ver las otras dos filas que tenemos ahí atrás. Como veis tenemos un amplio acceso gracias a un portón lateral eléctrico, tanto la apertura como el cierre. Tenemos una salgarradera para poder subir, aunque tampoco es que sea muy alto esta área. Y bueno, pues vamos a ello. Nos subimos, cerramos la puertecita y vamos a ver el espacio que tenemos aquí atrás. Tres asientos que tenemos en una disposición 60-40 con anclajes y sufix en los laterales. Fijaros, tengo ahora mismo las banquetas echadas un poco hacia atrás, restando espacio a los pasajeros de la última fila. Por lo que ahora os enseñaré un poco la ergonomía y el recorrido que tienen estas plazas. De nada sirve deciros que mido 1,75 porque es que podemos regular como nosotros queramos lo que sería el ajuste longitudinal de esta banqueta. Tenemos un montón de espacio. Es un coche muy grande, es un monovolumen muy grande y eso nos va a facilitar los viajes largos aquí dentro. Por lo tanto, fijaros que gran espacio tengo para piernas, incluso si tenemos que dejar espacio atrás a la última fila podemos recorrer la banqueta. Y fijaros, en esta posición que ya tendríamos un montón de espacio ahí atrás, ahora lo comprobaremos. Aún así sigo teniendo un montón de espacio para mí mismo, por lo que para piernas vamos sobrados, para la cabeza fijaros, cuatro palmos. Aquí personas de hasta dos metros van a viajar sin problemas. Y también lo que me ha gustado mucho es que aparte de tener buenas calidades respecto al mullido de la banqueta y del respaldo, que son cómodos, también tenemos un montón de elementos de confort para poder hacer esos trayectos largos que os comentaba antes. Como por ejemplo, tenemos bolsillitos aquí atrás en los respaldos de las plazas delanteras. Tenemos salidas de tomas USB para cargar dispositivos. Tenemos escotillas, ventanillas que podemos abrir de manera escotilla, lateralmente, para que aquí también atrás nos pueda dar un poco el aire. Tenemos huecos para dejar objetos. Tenemos salidas de aire para esta zona. Ojo, y no solo salida de aire, es que tenemos un regulador, un clima propio, que podemos regular tanto la intensidad del caudal del aire como la temperatura. Y además, ¿de por dónde tiene que salir el aire? Porque también podemos elegir si salga solo por arriba, por abajo, por las dos zonas. Es decir, tenemos un montón de regulaciones para estas plazas traseras. No sé si me dejo algo por decir, porque es verdad que tiene tantas cosas estas plazas traseras. Bueno, sí, cierto. Tengo que deciros, como podéis ver, fijaros que este respaldo está un poco echado para atrás y este más recto. Claro, es que podemos regularlo también en inclinación para poder ir o más recto o más tumbado, por si queremos echarnos una siesta y poder ir descansando en los viajes. Así que, pues, ahora sí, vistas esta fila del medio, vamos a ver la última. Y para acceder a la última fila de asientos, pues, tenemos que echar esta fila central para adelante, con el regulador que tenemos bajo el asiento, y tenemos que, obviamente, abatir el respaldo, aunque tampoco haría falta, por ejemplo, en mi caso, porque yo soy finito. Si no, pues, podemos abatirlo. Podemos dejarlo un poquito inclinado para entrar sin problemas. Y ya, una vez hecho eso, pues, lo volvemos a su posición original, y tenemos una cinta roja para poder también regular la inclinación y dejárselo como estaba a los pasajeros. Y fijaros, lo tenemos puesto ahora en una posición intermedia, como os he enseñado antes en la fila del medio, en la que ya tendríamos aún así un montón de espacio. Y fijaros que aquí atrás el espacio es muy amplio también. Me sobra un montón de hueco para las piernas, para la cabeza igual, más de lo mismo. La verdad es que tenemos un espacio súper sobrado. Me encanta, me encanta esta Hyundai Staria. Es un vehículo muy interesante para hacer trayectos largos. Tenemos también aquí atrás tres asientos, porque recordad que es un vehículo de nueve plazas. Y, obviamente, lo que aquí no tenemos en esta última fila, pues, es regulación ni de banqueta ni de inclinación del respaldo. Aquí sí que es una banqueta fija. Pero aún así, pues, no va a permitir que viajemos tres personas, pues, más o menos cómodamente. Porque sí que es verdad que es más estrecha esta zona, sobre todo la plaza central. Pero la verdad es que, ya os digo, tres personas aquí van a ir más que correctamente. ¿Qué elementos encontramos aquí? Pues, dos huecos para dejar bebidas y salidas de toma USB para también poder cargar aquí atrás dispositivos móviles. Así que, bueno, creo que no me dejo nada más por decir en este Hyundai Staria, en su interior. Vamos a ver qué tal el maletero. Vamos a ver de cuántas maneras posibles lo podemos poner, cuánta capacidad podemos disponer. Y si podemos convertir esta Hyundai Staria en prácticamente un furgón. Y para terminar de ver todo este interior, vamos a ver el maletero, bueno, el maletero que puede llegar a ser prácticamente todo el interior de este habitáculo. Tenemos portón eléctrico, que nos va a facilitar mucho, pues, a la hora de tener que cargar objetos muy grandes. Fijaros, tenemos lo primero de todo una boca de carga muy bajita, perfecta para lo que os comentaba, para poder cargar objetos muy grandes. Es algo que es muy interesante. Y tenemos una capacidad muy grande, que obviamente es muy difícil de dar una cifra exacta de los litros, porque dependerá de en qué posición tengamos la fila de asientos de más atrás. También dependerá de si la quitamos, porque podemos quitar las filas de asientos. Ya veis que tenemos una tornillería para poder desanclarlos. O también incluso dependerá, pues, de la inclinación de los respaldos, porque también podemos regularlo a nuestro gusto a través de estos tiradores que tenemos aquí atrás. Podemos moverlo hacia adelante, hacia atrás. Fijaros. La cifra que sí que os podemos aportar es que, quitando las filas de asientos, todas, y dejando solo la última, es decir, la primera fila, la del piloto y copiloto, tendríamos casi una capacidad que superaría los 5.000 litros. Una cifra brutal. Y es que, fijaros, este vehículo diáfano, pues, es muy grande. Es una furgoneta. Así que, pues, esto es lo que os puedo comentar de este Hyundai Staria respecto a todo su interior. Un detalle muy interesante y muy bonito que nos ha gustado es que tenemos una rueda de repuesto como la que tenemos montadas y la tenemos por debajo de la carrocería, como un Hyundai Santa Fe. Es un detalle muy 4x4 y es que no tenemos que olvidar de que esta Hyundai Staria, en su acabado Style, es una versión 4x4 y eso se nota. Y ya estamos a los mandos de este Hyundai Staria. Un monovolumen, un coche muy grande. Como ya sabéis, las marcas ahora para hacer monovolúmenes están recurriendo, pues, a las carrocerías de tipo furgón para poder crear vehículos realmente prácticos y que planten cara a los SUV. Bueno, realmente no es que planten cara porque los SUV no tienen nada que hacer en cuanto a practicidad contra estos vehículos. Pero sí es verdad, pues, que estéticamente, pues, no resultan ser tan atractivos como un SUV. Pero, todo hay que decirlo, esta Staria, la verdad, es que es un monovolumen muy bonito en cuanto a diseño porque tiene una estética muy futurista, como habéis podido ver. Y luego, que dinámicamente, pues, se comporta notablemente. Vamos a verlo detenidamente. Tenemos bajo el capó un motor 10, que es lo que más impacta respecto a su estética. Una estética futurista, pero que debajo del capó se ubica un motor 10, el 2200 CRDI, turbo, 4 cilindros. Que rinde 177 caballos y 430 Nm de par máximo. Es un motor diésel, pues, de la vieja usanza. Un motor con muy buenos bajos, obviamente. Desde las 1500 revoluciones tenemos todo el par disponible. Tiene una buena contundencia. Es un motor muy resolutivo. Obviamente, a bajo y medio régimen. A altas vueltas no rinde como cualquier otro diésel. Me gusta cómo se desenvuelve, sobre todo por autopista, porque además es un coche muy cómodo de conducir, a pesar de su volumen. Es un coche muy cómodo de conducir, muy práctico y que el motor se comporta muy bien gracias a este par. Si lo estiramos para realizar adelantamientos o lo que necesitemos, va a responder muy bien. En cualquier momento tenemos, vamos a decir, todo el par. Porque es que desde las 1500 vueltas es un régimen muy bajo. Así que creo que en cuanto a motor no había mejor opción. Es un motor que está muy lleno siempre y nos aporta seguridad a la hora de realizar adelantamientos, como os decía antes. Está unido a una caja de cambios de tipo convertidor de par y 8 relaciones. Una caja de cambios que hace la mejor combinación con este motor diésel. Convertidor de par, suave, trabaja muy bien las transiciones. Y lo que sí que he echado de menos es que no tiene levas, al menos en esta versión tecno. No tenemos levas tras el volante, entonces no podemos elegir en cualquier momento en qué marcha queremos ir. Lo va a hacer todo este coche. Cosa que no me ha gustado porque no cuesta nada poner un par de levas al volante para poder realizar una conducción un poco más manual. Pero bueno, pues no las tenemos en lo que hay. Funciona muy bien la caja de cambios. Tiene buen escalonamiento. A 120 vamos a ir en torno a 2000 vueltas, un poquito menos quizás. Por lo que en ese aspecto, chapo. Propulsión me ha gustado. Le voy a dar un sobresaliente. Venga, un sobresaliente le voy a dar. Me encanta. Consumos. No me olvido de los consumos. Según el ciclo WLTP tenemos un consumo combinado de en torno a unos 8,2 litros. Nosotros ahora mismo lo tenemos, os lo voy a decir, 7,9. Lo hemos bajado el consumo. He de decir que he conducido bastante tiempo en entornos donde mejor se encuentra este coche, que es en carreteras de entre 90 y 100 por hora. Es donde menos consumo se hace. Es verdad que si realizásemos conducciones a 120, vamos a atender a ese consumo combinado a unos 8,3 litros. Y si llevamos por ciudad, vamos a subir hasta los 10 litros. Es normal. Estos coches grandes, donde más consumen obviamente es en ciudad. Siendo un diesel además. Y donde mejor se comporta es en vías de 90 a 100 por hora. Aún así, me ha parecido un consumo bastante bajo. Contando que este coche pesa 2.200 kilos, un poco más. Por lo que me parece bastante acertado este consumo. Me parece contenido. Y no le puedo poner ninguna pega. Y además de que no cuenta con nada electrificado, no tenemos ningún sistema micro híbrido que pueda recuperar energía y aportar algo de empuje al motor de diésel. No tenemos nada. Es un motor diésel a pelo. La puesta a punto del conjunto es otro de los elementos que me ha gustado porque tenemos una dirección que en el modo eco es bastante blandita. Es muy manejable para la ciudad. Nos va a permitir hacer todo tipo de maniobras casi sin esfuerzo. Luego en modo sport se nos endurece un poquito más, obviamente, para darle un toque un poquito más duro. Las suspensiones sí que son de dureza fija. Y la verdad es que tienen un talado, pues a mi gusto, ideal para este tipo de vehículos. Además, obviamente, es un coche muy grande y alto. Es normal que tenga algo de balanceo. Pero tampoco lo he notado muy acusado. Me parece que está bastante logrado este balanceo. El filtrado sí es bueno, además. Por lo que en ese aspecto estamos en un vehículo que es carrocería tipo furgón. Pero que me parece muy cómodo y muy adaptado a las situaciones diarias de un turismo. En cuanto a frenos, pues no le puedo poner ninguna pega. Sí que frena muy, pero que muy bien. Contundentemente tienen buena mordida sobre este conjunto. Que os vuelvo a repetir, pesa 2.200 kilos. Que no son pocos kilos. Por lo que en ese aspecto, chapo. ¿Ayudas a la conducción? Pues es un elemento muy importante. Que sería lo que realmente hace diferenciarse a esta área. Respecto a un furgón, a un vehículo comercial. Y sí que es verdad que tenemos bastantes. Tenemos, por ejemplo, aviso de ángulo muerto. Tenemos control de crucero adaptativo. Tenemos aviso de cambio voluntario de carril con corrección. Y con guiado. Hace una conducción bastante autónoma. Que nos va a permitir ir con bastante seguridad en autovías, en autopistas. La verdad es que en ese aspecto sí que me ha gustado mucho. Tenemos aviso de precolisión, frenada de emergencia. Tenemos también sensores 360 con cámara trasera. Es decir, es un coche que está muy bien equipado para sentirnos tanto con seguridad en autopista y en ciudad. Como también a la hora de manejarlo, de tener que aparcar con él. Porque es un coche muy grande y obviamente nos va a costar aparcarlo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Es un coche que mide sus 5 metros. Sobrepasa. Entonces, pues es un coche difícil de aparcar. Pero una de las cosas que me ha gustado, que os tenía que comentar, es que respecto a la dirección. Tiene también muy buen ángulo de giro. Algo que nos va a facilitar mucho la vida a la hora de maniobrar con él. Y bueno, que además os puedo comentar. Insonoridad. La verdad es que no noto que sea muy acusada en el interior. Se nota que tiene buenos elementos de construcción en su interior. Sí que es verdad que es todo plástico duro. Pero no lo he notado muy acusado ese ruido. Ni del motor, ni de rodadura. Sí que es verdad que me hubiese gustado más que hubiese tenido el sistema de sonido premium en los altavoces. Lo tiene el acabado superior, sí. Pero le he echado en falta. Yo le he echado en falta en esta versión también. Y bueno, por último os puedo comentar que en cuanto al puesto de conducción. Me parece una postura, pues obviamente lo que estábamos esperando de este vehículo. Una postura muy alta. Vemos muy bien todo lo que pasa en la carretera. Y sí que es verdad que es un coche muy cómodo de conducir. Es práctico. Estamos en un tipo furgón. Pero me parece muy fácil de llevar esta Estaria. Es un coche que sin duda es resolutivo. Práctico. A pesar de su tamaño. Obviamente a la hora de aparcar no. Pero lo que es llevarlo sí es un coche práctico. Muy bien equipado. Con muy buenas ayudas a la conducción. Y sin duda con muy buen espacio interior. Rodengaros, llegamos al final de la videoprueba con este Hyundai Staria. Un mono volumen, súper práctico. Muy cómodo. Mucha tecnología como un turismo. Y además con un motor diésel como debe ser. Así que como siempre si te ha gustado el vídeo déjanos un buen like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y como siempre puedes entrar en loadincars.es para leer nuestras impresiones acerca de este Hyundai Staria. Un saludo chicos y nos vemos en la carretera.